Hola, algo hemos hablado de mountain bike en este canal de youtube pero muy pocas veces hemos visto las piezas que tiene una bicicleta, la indumentaria que se necesita y los primeros consejos que yo te daría para ir al sal. ¡Suscríbete al canal! No la desarmé más porque me faltan algunas herramientas pero creo que esto va a ser suficiente para ilustrar nuestro punto. Antes de revisar los componentes vamos a ver rápidamente las piezas que componen el cuadro y esta es mi mejor traducción del inglés al español así que se puede escuchar un poco conmigo. Partiendo acá al frente tenemos el tubo del cabezal, este es el tubo superior, este es el tubo inferior, acá tenemos el tubo del asiento, la caja de motor, el tirante del asiento y el tirante de la cadena. Acá atrás tenemos las punteras para la rueda y la postiza, puntera, fusible o como quieran llamarlo para la pata de cambio. Estos pivotes son todo lo que tiene que ver con el sistema de suspensión. Teniendo claras todas esas partes ahora vamos a ver un poco los componentes. Aquí tenemos las bielas que son ejes integrados y que las bielas sean rígidas es importante porque le vas a estar poniendo todo tu peso a esta parte de la bicicleta. Muy bien. Esto tiene que ser... Aquí vamos por la pata de cambio. Esta es la encargada de pasar tus cambios, valga la redundancia. Esta cadena la intenté separar en su minuto y no pude. Pasa por acá abajo. Esto si puedes cortar la cadena es totalmente evitable así es que... Estos tubos que ven acá se llaman horquilla o suspensión delantera. Es la responsable de, al igual que el shock, hacer que la bicicleta ande suave por terrenos brutales. Y la suspensión delantera se pone con su rodamiento del juego de dirección. A través de las cubetas. A través de... El head tube. ¿Que como le pusimos? Tubo de cabezal. Las piezas del juego de dirección tienen que ir en orden y por lo general va... Un centrador. Y luego un guardapolvos. Sobre eso van tus espaciadores, como sea que los quieras poner. Y tu potencia. Uno. Y sobre esto... Va el perno de la araña que comprime todo el sistema. El sistema de dirección no debe quedar brutalmente apretado. Debe quedar libre pero sin juego. Lo vamos a presentar por ahí. Y no puse lo que tenía que poner. Ahora no alcanzo. Aunque hay una vieja técnica, hay una posición en la que siempre alcanza. Este freno va por acá. Aunque no debería ir, tengo que cambiarlo flexible luego. Este dropper va a este lado también. Porque acá no está el shifter, así es que tenemos espacio. El freno delantero debería estar al otro lado, pero... Ya vamos a ver como lo solucionamos. Esto es el... Freno delantero. Caliper delantero digo. La diferencia más grande entre los frenos de disco, ya sean hidráulicos o mecánicos, y los frenos de zapata o V-brake o cantilever, es que el cantilever y el V-brake son muy poco consistentes. Se desvanecen en las bajadas. Pierden potencia brutal con el agua. Si puedes ponerle frenos de disco a tu bicicleta, va a tener sí o sí una frenada mucho más consistente. Un pequeño tip. Me da gusto informar que la rueda trasera viene sin el plástico por detrás. Pero a pesar de que no tiene el plástico, tiene los reflectantes que terminan siendo basura en el cerro porque salen volando. Entra por acá. El hilo está acá. Con amor y cariño. Acá tenemos la rueda trasera. Esta es la rueda delantera. Este es el reflectante que va a explotar. Estos pedales los he probado, son los originales de Polygon y aguantan bastante. No he tenido problemas con ellos, pero estos puños son demasiado angostos para mi mano. Están rebajados justo ahí. Estas piezas estaban en la TRIP ZZ, así es que las vamos a instalar en esta bicicleta y vamos a ver qué hacemos con la TRIP después. Y los puños. Lleva el momento de bajarla. Pantufla voladora. Es super grande. La rueda es gigante. Tengo que cambiar los flexibles de lado. Y este para acá. Hay veces que después de hacer esto tienes que sangrar los frenos. Hay veces que no, pero como son sangrados tipo Shimano no me preocupo. No puede ser. Ese kit lo tienen en todas partes. Ahora si tengo freno trasero en la derecha, freno izquierdo en la izquierda. Es enorme amor. Estoy ansioso. Espero que sea una bicicleta divertida. Esto es una pequeña interrupción para contarles que lo que van a ver soy yo siendo yo y estos son los primeros errores que ustedes no tienen que cometer. No frena nada, 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 nada. El seguín lo siento entre medio de las patas todo el rato. Eso no me está gustando mucho. De verdad que no frena nada y siento que voy demasiado despacio. Voy a seguir bajando un rato. Siento que es gigante. Y no frena. Oh, partió con el pie izquierdo. Oh. Oh. Iba a unas patas haciendo equilibrio. Puede ser que, puede ser que esté bloqueado, puede ser que esté bloqueado, estoy más bloqueado que la cresta, no estoy acostumbrado a esto, sentía que iba arriba el manillar todo el rato, esta ha sido la prueba más cuática de bicicleta, partió sin acomodarme de nada y acabo de cachar que estoy bloqueado, ay se sienta de cola, ay se sienta de cola man, oh que estaba haciendo, como me pasó eso, mi otra bici no tiene bloqueo, oh no te creo, casi me muero loco, dije por qué se siente tan rara, estaba rafalosa y te tira para abajo todo el rato, estaba bueno el agarre no me acostumbré mucho como dobla pero ahora sí, oh que me asusté weón, se nota el tiro cuando hay bloqueado para abajo, se me había olvidado la weón, eso fue divertido, mi cabeza casi explota, no se imaginarían todas las cosas que se me pasaron por la cabeza, oh que me asusté weón, la antivarra Germán Berham, ponte vivo cachate el weón pastel, espérate que no le he puesto el bloqueo a la pata, ahora sí, ahora sí, sonan los cables dentro de los tubos, eso se lo voy a tener que sacar hoy que va suavecita, no voy tan rápido, pero ve que ibas a decir, la rueda grande weón, oh no le he tocado frenar, esta mano frena acuérdate, anticipando la frenada pero, oh no nos vamos a llevar bien, nos vamos a llevar bien, oh bicicletita weón, no puedo creer el agua que me he pasado, soy el weón más amateur de YouTube, que loco cuando bajé bloqueado hoy día, te iba siguiendo la bicicleta todo el rato, sobre la indumentaria, no les voy a recomendar que vayan a una tienda y se compren absolutamente todo, casco y un peinado extravagante, cuando se trata de cualquier deporte en el que vayas rápido, no hay protección más importante que proteger tu cabeza, un hueso se puede romper, pero el cráneo tiene el cerebro dentro y el cerebro es nuestra herramienta más valiosa, así es que como les decía hace unos videos, vale la pena envolverlo en Plumavit certificada, los ojos son sumamente delicados y antiparras o gafas, son una muy buena opción, los guantes son completas y totalmente preferencia personal, cuando hace frío los uso siempre, cuando no hace mucho frío no los pesco mucho, así es que este sería el kit de comienzo para poder andar en bicicleta, si te lo vas a tomar con calma y vas a usar la cabeza para mantenerte arriba de la bicicleta, eso es más que suficiente, si le vas a empezar a exigir y le estás pidiendo bastante al cerro, vale la pena ir por unas rodilleras más o menos buenas, bastante sudadas, y zapatillas con punta dura, tengo unas más duras, pero estas me salvan lo suficiente para salir a pasear en bicicleta, las otras versiones de las zapatillas llegan con la dureza hasta acá arriba, así es que esto es lo que uso para salir normalmente en mi bicicleta, claramente otra rodillera y otra zapatilla que la tengo puesta acá, pero con esto es una muy buena base, zapatillas punta dura, rodilleras, guantes, antiparras, casco. Recordemos que la bicicleta de nuestro cuerpo no se va a configurar sola, así es que debemos revisar la altura del sillín, el ángulo, la distancia de la bomba del freno al puño, el ángulo y la distancia de la manilla de freno al puño. Sobre esto tienes que regular el sac de tu amortiguar trasero y amortiguar delantero, además de la presión de tus dos neumáticos, yo personalmente estoy andando aproximadamente con 26, 28 o algo así. Más allá de todo esto, lo único que nos queda es andar, así es que les voy a dar un muy buen tip para la subida, y un muy buen tip para la bajada, ya que hay otros tutoriales en el canal en el que hemos repasado algo de técnica. Creo que una de las cosas más básicas e importantes es salir bien alimentado, llevar agua pero no llevar agua en exceso para no llevar peso en exceso, y tomárselo con calma. La primera salida va a estar ocupando probablemente músculos que no ha ocupado nunca, así es que dejar que el cuerpo se adapte y no exigirlo más de la cuenta. La idea en la subida es ir pedaleando con una cadencia constante, esto significa llevar las revoluciones de tus piernas a un ritmo que puedas sostener. Para eso se ocupan los cambios, y lo mejor es poner un cambio bastante liviano para las subidas, en los planos bajar algunos cambios y así mantener, como les decía, la cadencia constante. Para que tu pedaleada sea más eficiente tienes que tener la altura correcta del sillín, para que tu rueda delantera no se despegue del piso en la subida, debes ponerle peso a la potencia. Y eso es básicamente todo, como les decía, primera subida, tómensela con calma porque es duro, son músculos que no ha usado, y si te pides en exceso el primer día probablemente no vaya a ser una experiencia muy agradable. Sobre la bajada podríamos hablar todo el día, pero un consejo que considero que es clave es que, a pesar de que la bicicleta cambie de inclinaciones, la mayor parte de tu peso debe estar en los pedales. Y vale decir también que es la misma cantidad de peso en cada pierna, para que los pedales se mantengan nivelados. Si vas con tu peso muy atrás vas a estar arriesgando perder agarre de la rueda delantera, y si vas con tu peso muy adelante, o sea cargado en los brazos y en el manillar, vas a estar arriesgando que se levante la cola y te vayas de punta, lo cual nunca es un buen escenario. Más allá de esos consejos creo que lo más importante es salir, intentarlo, experimentar, equivocarse, aprender y seguir dándole. Así es que, por muchas cosas que les pueda decir, lo más importante es salir y hacerlo. Creo que eso es todo por el video de hoy, así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó este video de cero al cerro, dale un like. Si tienes algún amigo que está empezando con el mountain bike, se haya comprado su primera bicicleta recién, y quieres saber un poco más de estos temas, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. Chau.